Y ya la ultima, tranquilo, tranquilo, tranquilo Es una piedrita A verga, miren amigos el tapa Venga papi Hola que tal amigos, estamos buscando un nuevo video aquí en el canal Estamos buscando un nuevo video en el canal Entonces amigos y traemos un pequeño reto Ya se extrañaban los retos Gucho aquí en el canal Traemos un reto muy divertido con premios Amigos, algo muy bonito ¡A la verga! Así es, es un reto De vasito challenge Vasito challenge, está chido el reto del vaso El reto del vaso, no sé, bueno El chiste de la cuestión es, amigos, como ven Aquí hay una fila de vaso Y un ejemplo, aquí como ven hay un gancito Empezando, de ahí hay un juguito Por acá hay una dona, de ahí ya no hay nada ¿Qué consiste el reto, no he dado? El reto consiste, amigos, vamos a agarrar el vasito Y lo vamos a dar así Eso, así, güey Le vamos a dar aquí el toque Tiene que quedar así otra vez el vaso Porro de volada a comerme el gancito Y así se suavemente Después vamos por este lado Tenemos un juguito florida Ese es como para perder tiempo Para darle chanda al otro Mientras no termine No puede avanzar No puede avanzar, eh Hasta que llegue al final Lo complicado es este, güey Aquí ya viene seco Pues mire, la dona es seca Oye que te la bajes Hay donas que no están tan secas Hay unas donas que no están muy secas, ¿no? El primero que haga una línea de estas Se pasará a la segunda ronda O sea, a la semifinal Y ahí a la final La final, el que gane Se ganará 500 pesos 500, ahorita se van a la bolsa Solo va a haber uno que se lo llevará Los 500 pesos Así que vamos a ver Quién es el más chingón Volteando el vasito challenge Así que, Narin, sin más que decir Comenzamos Amigos, como ven Estoy estudiando la carrera otra vez De fisioterapeuta Chíguense nada más Cuna de lacra Ahí voy a graduar La gente empezamos ahí a estudiar Porque la gente así ya me aburrí De hacer vio Ya me están enseñando A hacer unos buenos masajes Te veo muy tenso No, 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 no Ahorita, no, no Relájate Tú eres un profesional Puedo caer en tus redes otra vez Con ese masaje ¿Qué es el tipo de masajes? Es un masaje Tántico, tántrico No, el trántico es No, 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 no Este es masaje relajante Se llama masaje relajante Ey, neta Vos no has ido ni un día a la escuela Güey ¿Qué manos tienes? No, que aquel está todo tieso Él estaba en puro pendejo Güey, si me está gustando Dale, dale, dale Tómalo así Dale, machín La última Tranquilo, tranquilo No, no, no Ponte flojo Flojalo Ey, no mames Ese que tronó Es un profesional Ey, qué rico Ey, pero Ya me estoy hasta la vez No, no, no El masaje tántrico No te dije Ahora va el tántrico ¿Cómo? Mi jefe hace los uniformes La neta Pero lo hace muy apretado Ahora va el masaje tántrico Me cansé en un ratito Güey Dos masajes que hice Güey 500 baros nomás en ese masaje Antes si ibas a la Tú crees que los pendejos Iban a estudiar este Güey ¿Crees que van a dar el piojo? No Si vale la pena Vale la pena No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Pero bueno Amigo Vamos a empezar Con este reto Del vasito Challenge Vamos a ver Quien es el mas Habilidoso Quien es el mas Rápido También para Comer un poquito Y ese al final Se llevará 500 pesos Amigos una fila chavos Aquí se definirá Quienes van a pasar Con quien Uno con uno Dos con dos Tres con tres Traemos amigos Otro concursante La viejita La viejita vuelta al canal Amigo Agarra el que tú quieras Ahí está Agarra el mío Vamos a empezar Con el Megado Megado Cual te tocó A ver A ver Iniciando papá El uno Uno Quien se va a enfrentar Con el chaparro Quien es el uno Quien es el uno No soy yo hija Quien es chaparro El segundo Donde se va a enfrentar El fisio Contra El alcohólico Fisio Alcohólico Kevin Número tres Tres El número tres Con la viejita Con la viejita No lo conozco Pero puede ser Puede ser bueno Puede ser bueno Puede ser bueno Puede ser sorpresa Vámonos con Tío Betito ¿Con quién te enfrentas? Dos El número dos La segunda ronda ¿Quién es el dos? Con su marido Gánale mi amor Todo lo que tú quieras Con su marido Con su marido Tío gordo Cuatro 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 Voy contra el tío gordito Y Falconi Número cinco Cinco CJ Bueno amigo Ya están conformados Los equipos La primera ronda Se enfrentarán El Fisio Contra el Chaparro Vamos a ver Quién es el mejor En el vasito Chale Es una piedrita Es que amigo Lo está volando El viento Miren las grandes Rocas que le ponen A los vasos La gallina está loca Bueno amigos Vamos a ver Quién es el primero De esta ronda Quien pasa A la semifinal Favorito Mi gallo Es mi gallo No porque tú La otra vez no me fuiste Por el último borrachito ¿En el vaso? Por el último borrachito ¿En tu cara? Favorito Peluchín borrachín Peluchín Favorito El doble ¿Quién? Peluchín Peluchín A la cuenta de tres amigos va a empezar esto En 3, 2, 1 ¡Comenzamos! Venga, venganos aquí Venga, Peluche Venga, ya levanta el ganchito ¿Dónde? 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 Todo completo, si no, no hay No vale tirar Eso, venga, segunda ronda Estás perdiendo tiempo, Dolce El viento, güey Venga, 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 Dolce Venga, Peluche Tiene tiempo de alcanzarlo Venga, 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 Dolce Venga, está en la primera ronda todavía ¡Vale, Dolce! ¡Dolce, la segunda! ¡No, no, no! ¡Sigue! ¡Es el tercero! ¡Ese es el tercero! ¡Venga, venga! ¡Mira cómo se la traga el Peluche! ¡Venga, Dolce! ¡Con el juguito, Dolce con el juguito, amigo! ¡Dolce con el juguito! ¡No, no! ¡Ey, ese es malta! ¡Tiro un poco! ¡No vale tirar, Dolce! ¡Tragalos, mamá! ¡Venga, venga! ¡Dámenos, venganos! ¡Dámenos, venganos! ¡Ya, ya, ya! ¡Tráganos, venganos! ¡Venga, venganos! ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos! ¡Con la dona, amigo! ¡Dolce está con la dona! ¡Venga, venga, con la dona! ¡Vamos! ¡Sí puede, sí puede, sí puede! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Dolce! 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 ¡Por la victoria! ¡Dolce! ¡Dolce! ¡El fisio! Amigos, como vieron, el don me fue el primer ganador de la primera ronda, venció al maestro Peluchín. Ahora, vámonos con su marido contra el amante. ¡Vamos, el amante! Yo le puso a la amiga y al amante. Si él es el marido y tu voz era el amante. Bueno, pero suele ser la segunda, pero le voy a dar la prioridad. ¡Más respeto, mi tío! ¡De pendejo! ¿Favorito, a quién le vas? Papi, yo a la marrana. Marrana. ¡No, mi tío, mi tío! ¡No, mi tío, mi tío, mi tío! ¿A qué? Papi, mi papi. ¿Qué va esto? ¿Qué va esto? Venga, venga. ¡Ay, mayor! ¡Ala, la! ¡Dios, Betito! El encuentro de tres en tres, dos, uno, comenzamos. Venga, venga, la coche empezando recio, ¿eh? ¡Ah, tío! Tío, ya la pongo al parado. No puedes pasar hasta que lo comas, hasta que baje. Hasta que baje. Tienes que abrir la boca, ¿eh? Un poquito más fuerte, tío, un poquito más fuerte. ¡Más fuerte, más fuerte! Hasta que baje. Ahí están intentando, ¿ahí, amigos? Hasta que baje completo, ¿eh? ¡Home, rápido, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! Bien, pasa la segunda ronda, amigo. Concentrado, concentrado, buenísimo. Venga, 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 la coche amigo. ¡Venga, la coche! ¡Vamos a la tercera ronda! ¡Eso! ¡Venga, papi! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, Jugos! ¡Completo, eh! con la placa, con la placa venga Cocha, para acá, mirad en la cámara eso, no hay que dar nada mira, a la madre venga, venga, venga la Cocha va adelantado amigos, venga, venga, Cocha puede pasar a la semifinal amigos, bien Cocha vamos con penúltimo, una más la dona, la donita amigos, venga venga, 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 la Cocha está ahí venga, la dona Cocha, completa venga, se la comió completita hasta que baje toda venga, venga venga, viejo cascarudo venga Cocha, esa vamos con la última, Cocha la última, la última venga Cocha, venga Cocha uno más, Cocha Cocha, pasa la Cocha y dos ganamos, listo, ganamos no te preocupes, esto no fue nada pasaste la siguiente ronda te lo dije papi, esta clica de tres nada más lo vamos a trabar la neta ganó la Cocha le ganó a su marido vámonos con la tercera ronda se va a enfrentar la gallina calva contra la viejita favorito aquí no, ni uno, ninguno me fue favorito la gallina yo con mi compa este la viejita perdón, la viejita gallina ellos dos me fueron a mí no sé quién irles CJ, con quién vas la viejita tiene más apoyo la viejita ahorita venga, la cuenta de tres va a comenzar en tres dos uno comenzamos venga, 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 venga amigos, ahí la gallina la viejita están presionados los dos venga, venga, venga gallina calva empezando bien gallina calva empezando bien empezando bien trágalo ya chico venga, la viejita está nerviosa en su primer reto nervioso está nervioso venga, venga, venga dale, dale siguiente, siguiente venga quita la piedrita la viejita empezando la viejita empezando comiendo el gancito tiene que ser completo eh venga, tía venga, venga venga, venga completo, completo ya, todo ya gallina, gallina métetela toda no puedes pasar hasta que acabe la viejita comiendo el gancito venga, anciana apúrate, viejita la anciana aún no puede pasar la anciana venga, viejita listo venga, venga vámonos, vámonos cuando no tiene dientes baja un poco más lento esa madre pero venga ahí va venga, venga la gallina calva está no, no así no vale no puede ser venga venga faltan dos más la viejita venga, gallina así puede como no tiene dientes ya, no puede bajar no puede bajar hasta que acabe tírate, viejita ya venga casi no qué rápido dale, gallina ya siguiente, siguiente pasó puede ser que haya una guerra entre hermanos tío gordito en una semifinal Esta gran contienda, el día de hoy se va a ver si tienen el equilibrio y también el buen gañote para tragar todo lo que van a hacer el día de hoy, es voltear el vaso nada más, Wicho contra el Tío Cirugías, ahí vamos a ver en estos momentos si van a hacer la de bien. Comienza, en 3, 2, 1, comienza. Ahí estamos viendo como en el momento de dar la vuelta. La técnica amigos, la técnica es en el equilibrio, vean que están ahí dando la vuelta, ¿quién tendrá la mejor respuesta? Vemos que está dando la vuelta el vaso, recuerden que hay un premio, ahorita vamos en la segunda ronda, primera, ¿cómo está esta chingadera? Oh, Wicho en estos momentos ya se va a comer el gáncito, oh los dos, los dos, los dos, los panzudos así. Cometela completa, cómetela negra. Wicho se está rezagando, Wicho se está rezagando el Tío Gordo. Ya, 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 sin agua, sin saliva la verga. Tienes que bajarlo tío, tienes que bajarlo. De este lado, de este lado, de este lado. Sale, siguiente vaso, siguiente vaso, siguiente vaso. Venga, 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 venga. Tío Gordo, nada, nada, siguiente, siguiente. Wicho y Gordito ya comieron el siguiente vaso, el siguiente vaso. Venga, ahí, oh, oh, el Tío Gordo, Tío Disposucciones está haciendo su trabajo. Veamos acá, de este lado, Wicho se está rezagando y Tío Gordito va adelantado. Vean ahí, vean ahí, oh, oh, los dos al mismo tiempo, amigos, los dos al mismo tiempo. El momento de que traguen un poco de azúcar. Este no te sirve para nada. Un poco de azúcar, un poco de azúcar. No, amigos, ahí está, ahí está, Wicho. Y ya Gordito ya tragó como le gusta tragársela. Ahí está, veamos de este lado. Bien, 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 bien. Más fuerte, más fuerte. Echele, 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 echele. ¡A suelo! Tío Gordito, Tío Gordito, Tío Gordito. Tío Gordito se traga la dona. Te lo dije que la clica de acá iba a triunfar, wey. Y de este lado, Wicho se está rezagando. Trágate la dona, trágate la dona. Wicho no puede, no puede, muestra la dona. Listo, amigos, el siguiente vaso, el siguiente vaso, el siguiente vaso. Veamos que Huicho ya gordito Está en la travesía final A Huicho le faltan dos vasos Muy bien amigos Amigos como ya acaban de ver El tío gordito pasó la siguiente ronda Iba muy parejo el tiro El Huicho y el tío gordito iban muy parejos Pero el tío gordito pasó la siguiente ronda El Huichin Chiquitín ya quedó descalificado Así que seguimos con la siguiente contienda Va el viejo pendejo, o sea el Falconi contra el CJ Vamos a ver quién es más chingón ¿Quién tiene más concentración? Más respeto para los viejos Cálmate viejo pendejo Ey aguanta, yo no te puse ese apodo wey Más respeto, más respeto Aparte de viejo pendejo, viejo hediondo Ya viste que apestas wey No, ya no hay respeto wey Ni para mi tío del cáscara Ya viste, ya viste como que hay respeto Si tú no respetas al tío vete Eh pues somos de la misma pedaz wey No, ya vale madre Dale tío, dale, dale Dale una, dale una, dale uno Dale una, dale tío No, 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 dale ya, dale ya Más respeto para mi jefe papi Y todo está macizo Vamos a ver quién de estos dos pasa a la semifinal Ya cerca de esos 500 lo están acariciando ahí Así que en 3, 2, 1 ¡Comenzamos! Y de ahí el Rey Mono Está arrancando bien Está arrancando bien el Rey Mono, eh Está arrancando bien el CJ se está quedando Se está quedando Se está quedando CJ está desconcentrado Le dicen que le han regañado mucho en casa Le han dicho cosas ¡Bien Tapir! ¡Bien Tapir! Moralmente destruido por dentro ¿Cómo lo ves en CJ, eh? No, el CJ está destruido por dentro El Tapir se va por la... ¡Tapir está! Quiere esos 500 ¡Vamos! Quiere esos 500 ¡Vamos! ¡Nada, nada! ¡Tapir, venga! ¡Égalo! ¡Ya! 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 Quiere cepillar los dientes todavía ¡No! ¡Ya! ¡Al Tapir! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Alto! ¡Alto, alo, alo, alo! ¡Terdura, perdura, 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 perdura! ¡Al pendejo! A verga, miren amigos El Tapir va con todo Va con todo, eh CJ todavía apenas comiendo el gancito, eh Apenas comiendo el gancito ¡Venga! ¡Tapir puede ir a la semifinal! ¡Puede ir a la semifinal Tapir! ¡Venga, profesor! ¡Ya! ¡Venga, venga, venga! Los 500 pueden ser para la gasolina del Chevy Son ¡Sí, la gasolina! ¡Venga, tanque lleno de una semana! ¡Venga, venga, venga! ¡Al juguito, al juguito! ¡El popote! ¡Venga, venga, venga! ¡Y por qué abres el popote! ¡Sí, no lo pasa! ¡Calma, calma, calma! ¡Sí, 100! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vale, está nervioso! ¡Súper nervioso! ¡Todavía la verga, CJ! ¡Vámonos! ¡Vámonos, CJ! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven, Falcone viene con la dona ya! ¡A verga, amigo! ¡Falcone puede ir a la semifinal, amigos! ¡Algo emocionante! ¡J está pisándole los talones! ¡Vamos haciendo! ¡Al Tapir! ¡Vaya, la dona! ¡Vamos, la dona! ¡Vamos, la dona! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya! ¡Uno más! ¡Oh, my God! ¡Uno más, Tapir! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Venga, Tapir! ¡Venga, Tapir! ¡Venga, Tapir! ¡Venga, Tapir! ¡Venga! ¡A verga! ¡Vágalo! ¡Seigota, está de la verga! ¡Quiero una ramiada! ¡Sápúrate, se falta uno! ¡Apúrate! ¡Le voy a pasar agua pa' que le deje... ...de mojo... ...baitando bailar. ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí está, Seigota, está! ¡Tiene que bajar! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ay, ya, tapir! ¡Tiene que sacar la lengua! ¡Al final! ¡Trapatelo por pendejo, el Tapir! ¡Ya, miren! ¡Falcone, hija! ¡Venga, venga! Ya bajó, bajó, bajó Venga Tapir, ya bajó Venga, venga, venga Venga, venga, trátate Venga, venga, el Tapir está la última Ya, ya, dale, dale Venga, venga, aquí se decide todo, amigos Están uno contra uno Uno contra uno Uno contra uno, amigos ¿Quién va a pasar? ¡Tapir! ¡Tapir! ¡Tapir pasa! ¡Tapir! ¡Tapir pasa! ¡Pasó! 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 ¡No bajes a mierda! El metro de educación física quedó fuera Bueno, amigos, y como vieron Son cinco participantes que pasaron a la gran semifinal Uno pasará directamente a la final Tendrá ese pase directo por esos 500 pesos Pero para eso, Nogadín, ahí tiene unas fichitas, eh Tenemos unas fichitas de dominó, amigos Y el número mayor va a pasar directamente a la final Va a descansar, va a descansar Porque chéquese nada más lo que hay La semifinal va a estar dura Pero porque aquí empezamos con Gansito Se va nuevamente con un juguito Pasamos a un Sabilé Marca no patrocinada Y al final, Donita ¡Taloe, menso! ¡Taloe, no Sabilé! Por eso, como no es patrocinado, le cambia el nombre ¿Viste? ¡Ah, papi! Si yo no voy a decir su nombre Estos son los grandes semifinalistas Vas a escoger la ficha con mayor punto Va a pasar a la gran final Hay cinco nada más, cinco No la vas a ver todavía No la veas, no la veas Si la ves... ¡Toma, toma! No la veas, no la veas Venga, venga Venga, empezamos con cocha La cocha Cinco, güey ¡Cinco! ¡Estaba alto, estaba alto! ¡Cinco! ¡Dala, cero! ¡Aaah! 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 ¡Ficio empezando muy bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que entré a esa carrera papi! ¡Es sido la verga! ¡Aaah! ¡Ficio! ¡Aaah! 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 Amigos, el 2me tiene el pase a la gran final directo! Nada más va a ser espectador Van a matarse entre ustedes ahora, ¿eh? Yo sabía que ese perro tiene, el que no se baña tiene más bien buena suerte Bueno, amigos, esto se va a definir con disparejos Los dos primeros que salgan van a ser los primeros en enfrentarse, ¿vale? Y los últimos obviamente van a ir para otra ronda Así que, venga A la cuenta de tres Una, dos, tres ¡Disparejo! Yo gordito primero Quien salga de acá se enfrenta con Tío Gordo Una, dos, tres ¡Disparejo! ¡Salcone! ¡Venga! ¡Salcone! ¡La primera ronda se conforma! ¡Se va! ¡No voy a acabar! ¡No voy a acabar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Cara, cara! ¡Ahí está, ahí está, amigo! ¡Mira! 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 ¡No te intimide eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Ya listo! ¡Ya, ya, 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 ya! Vamos a arrancar con la primera ronda que es Falconi versus Tío Gordito ¿Favoritos? Con Rey del Rando ¡Rey del Rando! ¡Primer voto! ¡Favoritos! ¡Anciano! ¡Favoritos! ¡Cochi pelado! ¡Gordito! ¡Cochi pelado! ¡Cochi pelado! ¡Venga! ¡Tiene la mayor banda con Tío Gordito! ¡Vamos a comenzar en 3, 2, 1! ¡Comenzamos! ¡Sí! ¡Venga, Falconi! ¡Venga, Falconi! ¡Falco puede! ¡Venga, Falconi! ¡Venga, Falconi! ¡Venga, Falconi! ¡Falconi! ¡Vamos a Rando comiendo el ganchito como se come esta! ¡Venga, lamentable! ¡Venga, venga, venga! ¡No puede, no puede! ¡Venga, ya! ¡Listo! ¡No tiene nada! ¡Venga, Falconi! ¡Vámonos con el segundo! ¡Hay juguito en el segundo, eh! ¡Bien, Falconi! ¡Bien, Falconi! ¡Arranca con jugo! ¡Con jugo aquí! ¡Bien, gordo! ¡Venga, gordo! ¡A ver, que está bueno! ¡Aquí va parejo! ¡Venga, Falconi! ¡Todo! 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 ¡Ya! ¡De una! ¡De una! venga Falco, venga el tercero el tercero el tercero Falco agarra otro no va ese pendejo no va ese pendejo regalla los dos venga Falco de una Falco venga Sabile despacio no nada despacio todo 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 venga Falco venga 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 Falco uno mas venga Falco venga Falco venga Falco bien la dona la dona la dona la dona y ahi va la ultima venga 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 el le falta la dona todavia ya casi Falco ya casi bien eso es concentrado bien ya un poquito nada mas un poquito nada mas venga venga Falco listo ya un poquito nada mas bájalo venga Falco saca la lingua saca la lingua venga venga el ultimo Falcone chamán 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 bien esta en la gran final chamán en la gran final que buen concurso amigos estuvo super bueno la verdad tío gorda estuvo a punto a punto de alcanzar a Falcone bueno familia vámonos con esta ronda de la dinastia Molina se enfrenta buen tiro buen tiro porque se enfrentan los dos hermanos hay mala sangre en este duelo mala sangre hay una rivalidad por mujeres por alcohol por muchas cosas que han pasado ellos dos juntos hoy se define quien es el mejor de todos esto va a comenzar en 3 2 1 comenzamos amigos la gallina calva contra la cocha Molina quien será el mejor de los Molina bien igual empezamos bien empezamos bien se pone nervioso tranquilo venga Kevin venga 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 eso el segundo el segundo tiene que mostrar la lengua de la cocha venga venga a la lengua a la lengua se adelanta la marrana se adelanta amigos la cocha bien vámonos vámonos Kevin bien vamos iguales vamos iguales ya rompelo rompelo venga 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 es un tiro rellido de mala sangre el tiro de la mala sangre se llama aca ven vamos Kevin rápido venga 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 Kevin vamos Kevin quítame eso quítame eso bien 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 vamos cosabile venga 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 rápido venga el borracho mi camarada venga el borracho mi camarada venga el borracho mi camarada muy reñido viene bien 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 vámonos 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 el siguiente el siguiente venga 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 es lo ultimo acaba de decir que es lo ultimo wey no 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 ahi lo tiene ahi lo tiene ahi lo tiene venga papi venga es la ultima Kevin venga 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 es lo ultimo ahhhhhhhhhhhhh ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ahhhhhhhhhhhhhhhhh ahhhhhhhhh no sientes amigos estuvo estuvo bueno mi mejor gallo wey se lo vio fin ahhhhhhh mira vamos ve puto tama perro tama perro tama perro bueno amigos vámonos con ahora si las semifinales perdón anteriormente no era semifinal semifinal falconi versus el homosexual de alan molina vamos a pelar la ño ahhhhhhhhh está enojado el viejo pedejo ya arrasó con todos Ya arraso con todo Quieren los 500 Mira, dos mil finalistas Mira, tranquilo ¿A quién vas? ¿A quién vas? A este pendejo A pesar de que no me apoyó Con respeto, pendejo ¿A quién le vas? Falco A la cocha Eh, pendejo La cocha 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 Comenzamos En 3, 2, 1 Comienza, amigo El viento, el viento ¿Está bien ahí, papá? Ya va, ya va, ya está Ahí está, ahí está Ya arrancó, Falcón No me apoyaste ¿Cómo quieres que te apoyes? Venga, Falco, ya arrancó Ya arrancó, ya arrancó, Falco No mames Cocha, ¿qué te está pasando? Con todo, está con todo La neta, sí Ahí está, cocha, amigos Ahí está, ya avanzó Viene El panquecito Te hagas a la lengua Al cocha que apenas está comiendo Listo, sacó la lengua Venga Venga, vamos Vamos con el siguiente vaso, amigos Siguiente vaso Uy, cerca Cerca El chamán Tapir Fusionado Venga, su vaso Su vaso Venga, pásala ahí Venga, pásala ahí Venga, Falco Falco Ese vaso Ahí está Siguiente vaso Siguiente vaso Venga, Falcone, cerca Cerca Venga, Falcone Está duro Está duro No, no, no Venga, Falcone Dale, cocha Nada, amigo Está bien Venga, está reñido esto Falcone Falcone ¿Cómo lo vas a hacer en aquella, pendejo? Puta madre Puta madre Puta madre ¡Ah, güey! ¡Mamado, Falcone, neta, güey! ¡Ya, mamado! ¡Ya, mamado! ¡Ya, mamado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Siguiente! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, cocha! ¡Venga, cocha! Bueno, familia, vámonos con la gran final Cocha Molina versus fisioterapeuta Dos metrillo No, mames, cocha Tú tuviste que derrotar a tres, ¿verdad? Para poder llegar a la final Dos metrillo ¿Este güey solo pasó un filtro, ah? ¿No me damos a ganar una y se fue a la final? Un filtro, un filtro Tío, gordo, ¿con quién vas? Con el dosme, güey Dosme Yo voy con el dosme ¿Cacha? La cochita Dosme El dosme, güey Acá si no tienes público quien te apoya Con el dosme, carnal, con el dosme La gran final, amigo Aquí se define quién es el campeón El rey del título Del vasito chalen Más complicado hoy porque Empezando a... Todo es ya pura bebida Ya no hay nada Es juguito Aquí hay una chaparrita Otro juguito Y al final Es una Pepsi Tiene gas Va a ser más complicado el día de hoy Esto va a comenzar En tres Dos Uno ¡Comenzamos, amigo! Arrancamos No, no, no Otra 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 Venga, venga, venga Venga, venga Venga, Domestrillo está Viene el primero, dosme El primer juguito Venga ¡Dosme! ¡A la madre! Cuidado con Cocha Molina Que también está ¡Ah! ¡Uy! Venga Amigos La segunda La segunda El segundo vaso para dosme Dosme Cocha vaso a la segunda ¿Eh? Dosme Venga, dosme Dosme están nerviosos, amigos La cocha va Tercero, tercero, dosme Tercero, dosme ¡Vamos, dosme! Venga, dosme ¡Venga, dosme! ¡Venga, dosme! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, dosme! ¡Vamos, güey! ¡Tiro, vamos! A poquito Venga, cocha No todo está perdido, cocha Venga, cocha Concha ya se puso nerviosos ¡Venga, dosme! ¡Venga, dosme! ¡Vegamos el siguiente jugo, dosme! ¡Venga! ¡Dome! ¡No tienes tú! ¡Y el siguiente jugo, dosme! ¡Deja que, deja que se pare, cocha Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, venga! ¡Todo, dosme! ¡Mira la cocha, amigos! ¡De esta garganta profunda, la cocha! ¡No tiene donme! ¡Si no ha descalificado! ¡La cocha queda los 500 manos, amigo! ¡No se puede el mismo, amigo! ¡Venga, dosme! ¡Venga, dosme! ¡Vamos, dosme! ¡Venga, TwGame!, ¡Venga, TwGame!, ¡Venga, TwGame!, CM! ¡Véngale! ¡No vale, no vale, no vale! no vale tirar, no vale tirar dónde, dónde, dónde ey, ey, dónde vamo, dónde, dónde no vale tirar, no vale tirar falta uno, falta uno, falta uno no vale tirar ¡Ahhh! ¡Scanam! ¡Chanoo! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Ya maldaron perro! ¡Cambién, perro! ¡Yaaaa! La cocha fue bien jugado Se ganó esos 500 pesos Con un esfuerzo impresionante Derrotó a demasiados Y bueno, al final era más complicado Porque tenías que tomar una Pepsi Bien jugado Bueno, vamos a dar un aplauso a la cocha Venciste a la gallina calva A Falcone Dos, tres, tres La cocha ha ganado 500 pesos Bien, bien, bien Con ese vas a salir con una chela Con una botanita Bueno amigos, así hemos llegado al final de este momento Espero les haya gustado ahí en casa Dejen su like, es totalmente gratis Ayúdenme a compartir y de verdad, muchísimas gracias por apoyar el canal Ahí va creciendo, ya estamos cerca del millón Gracias, ya casi amigos, gracias de verdad Ya estamos a un paso de llegar a un millón de suscriptores Y todas gracias a ustedes, sinceramente No podríamos hacer nada de esto Si ustedes, sin su apoyo Nos vemos hasta el próximo video amigos Así que amigos, adiós Chau! 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 Chau!